¡Hey hey hey! Bienvenidos a SON10. Las plataformas gaming streaming albergan todo tipo de gamers, que van desde aficionados que simplemente buscan pasar el rato, mientras dan la opción a otros de ver sus partidas, hasta canales y eventos sumamente profesionales, que se transmiten para todo el mundo. Pero en sus transmisiones, en ocasiones ocurren cosas que no se tenían contempladas. Es por eso que a continuación te presentamos, ella pensaba que ya no estaban en directo. 10 gamers, 27ª parte. Antes de comenzar, te recuerdo, suscríbete y activa la campanita, para que seas de los primeros en ver mis videos. 1. Pato. Podemos ver a un chico realizar su streaming desde una alberca, arriba de un inflable, de un pato, lo cual no parece ser una buena idea. other겠지만 eh no somos uno doja, porque lo intento ver. 'RE doing a gran trabajo, mantanto ¡Lvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvv Joovvvvvvvvv 3sson 3sson 5sson No 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 ni un 250 ukbulin 2. Rescate. Podemos ver a unos chicos en su transmisión en vivo desde un lago, cuando de pronto su cámara en la que transmiten se cae al agua. Rápidamente el chico alcanza a rescatarla antes de que se vaya a las profundidades y se pierda para siempre. 3. Money Money. Podemos ver a unas chicas presumiendo sus billetes de un dólar, y hasta los usan de abanico. Entonces, un chico que pasaba por allí, mira el acontecimiento, entonces saca un fajo de billetes de 100 dólares, opacándolas y las chicas quedan muy sorprendidas. So many $1. Rich. I want it. I got it. It smells like money. It smells like money. So many $1. Rich. . Un salario a la derecha. Wow! That's real money. Wow! Wow. Why did he get that money? ¿Qué? Wow! 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 4- Cocinando, esta chica quiso entrar en el arte culinario, pero al parecer nunca había cocinado en su vida, y en vez de poner el cerillo en el quemador de la estufa, lo pone en el aceite de la cacerola, y mira lo que pasa. 5- Enojado, podemos ver a un chico jugando su videojuego favorito, este pierde y se enoja, y golpea el teclado tan fuerte, que hasta la imagen se traba de su transmisión. 6- Oye, tranquilo viejo. 6- Melodía estruendosa, este chico está en su streaming en conjunto con sus amigos, entonces decide dedicarles una melodía muy estruendosa. 7- Dolph! 7- Inventado, primero debe ser captado por sus. 8- Wait, wait, wait. 8- Oye, 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 oye. 8- What the hell? 8- No, 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 no. Rabieta, podemos ver a un chico en su streaming jugando su videojuego favorito, en eso pierde y empieza a realizar un sonido de rabieta, pero al mismo tiempo su pareja está realizando su transmisión, también en vivo, lo que ocasiona que el sonido que realiza también se escuche en su canal, lo cual en un principio se le hace gracioso a ella, pero después es molesto porque no la deja continuar en su canal. ¡Cállate poco hombre! ¡Cállate poco hombre! ¡Sentarse! A este chico le pareció buena idea sentarse en unos inflables y abrir una sombrilla, mira lo que pasa. ¿Estés uno seguro? Clicking com. Clicking com. ¡Cállate poco hombre neighbors! 9. Audífonos. Para las transmisiones en vivo son muy necesarios los audífonos o auriculares de gaming para tener el contacto directo con sus seguidores. Pero parece ser que esta chica va a ocupar unos nuevos. 10. Asaltados. Estos chicos decidieron trasladarse al extranjero específicamente a África y desde una de sus calles empezar su transmisión en vivo, pero no contaban que iban a ser asaltados. Aquí su desenlace. Cuatro. porque no no El Llego Cue-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu Ay! Ay! All my God! Go man! Ey! Ey! What? Who? What you calling? There was this recruiting guy over there. Ah, he's like this. Oh you've been kidding me? Well there goes the siding. Are you kidding me? He's flying the other way. Ah, estás enquanto he encontrado, es que él me ha encontrado. Que es tan bien, que él encontró. ¿Está tres? ¿Qué? ¿Es eso? ¡Ah, ah, ah! ¡Chau! ¡No! No me quiero despedir sin antes agradecer y saludar a todos por sus buenos comentarios. La MLP Martínez, Sebas MXM, Osvaldo Sánchez, Nicanor Villagra y en especial a Club57 que fue la primera persona en comentar en nuestro video anterior llamado Ella pensaba que ya no estaban en directo, 10 gamers, 26 ava parte y en general muchas gracias ya que sin ustedes son 10 no existiría. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle manita arriba, escribir algún comentario, visitar mis redes sociales, ver mis videos recomendados y no te olvides ¡Nos vemos hasta la próxima!